Vamos a cantar una canción que le gusta mucho a Güero, le gusta mucho a Rocky, a Chapete, a Raimito. No sé si Raimito, ¿también te gusta la canción nuestra que se llama Raimito? ¿Tú eres tú Raimito o no? Yo sé que a Valente le gusta como canto yo, que dice que cante Pancho y que cante Pancho. Y ahora que agarramos el ángulo aquí, en este mini estudio que tenemos aquí, vamos a cantar la canción, a ver cómo sale. Esta que se llama La Casa Me Espera, Chapete, Chapete, échale gana. No, anda medio pedo, pero échale. En mi casa me espera mi madre. Mis hijos y mi esposa, vine por el padre. La mamá se me está acabando, por tanto no hable, que le estoy causando. Cuando llego a mi casa tomado, que me ven mis hijos, me siento humillado. Al voltearle la cara hacia un lado, y una viejita que me está cuidando. Se levanta, me dice llorando. Se levanta, me dice llorando. 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 Ma terrible jamás. Me dice llorando. Me dice llorando.